¡Suscríbete al canal! Me lo pasé muy, muy bien Creo que a vosotros también, lo cual es maravilloso Se pasó bastante gente nueva Que nunca había venido a los directos de Twitch Están en la descripción Y nada, fue genial, la verdad Muchísimas gracias por pasaros, de verdad, por compartir vuestro sábado conmigo Y ha estado muy, pero que muy bien Así que nada, al resto os invito, ¿vale? Lo tenéis ahí abajo en la descripción Y podéis pasaros cuando queráis Vale, últimamente voy a jugar mucho más juegos indies O sea, un poquito de LOL como siempre Pero también juegos indies, ¿vale? Más a menudo Y nada, lo segundo que quería comentaros Es que ayer subí un vídeo corto De Isaac, un vídeo editado En el que mostraba simplemente Qué pasaría si conseguíamos 100 Abel En la partida Y algún tipo de sinergias con el objeto, ¿vale? Es una... no es nada Es un pequeño experimento que he hecho Algunos... oh, es que prefiero los vídeos largos Prefiero los gameplays Que sí, chicos, que sí Que los vídeos cortos editados Que subo de vez en cuando No van a sustituir a los gameplays ¿Vale? O sea, tranquilos Voy a seguir subiendo gameplays como siempre Lo que pasa es que me gustaría Pues ir probando cosas Probando cosas Últimamente estoy eso Estoy como... Recuperando gustillo Para editar ¿Vale? Y simplemente estoy probando aquí y allá Y a ver qué pasa Y es una idea que se me ocurrió Porque se la vi a un youtuber Anglo-Sajón Que hace esta misma temática ¿Qué pasaría si ahí se consigue X objeto? ¿Qué pasaría si ahí se consigue X objeto? Y me gustó Y dije, voy a probarlo, ¿vale? Y nada Os pedí un poquito de feedback Me habéis dicho que estaría bien Que fuese yo narrándolo Explicando el objeto O las sinergias que voy cogiendo Creo que es una buena idea, ¿vale? Y un poquito más dinámico Quizá con alguna música de fondo ¿Vale? O sea, yo de verdad Os pido encarecidamente Que si no habéis visto el vídeo Lo veáis Saldrá por aquí arriba seguramente Y después de este vídeo O antes es un vídeo corto Creo que dura 4 minutos Podéis echarle un vistacito Y si me dejáis algo de feedback positivo O sea, algo de feedback constructivo Pues mejor que mejor, ¿vale? Os lo agradeceré en el fondo del corazón Que me digáis Oye, pues estaría guay que hicieses esto Estaría guay que cambiases esto Que editases esto ¿Qué es...? ¿Sabes? Y podríamos ir probando Diferentes vídeos editados Diferentes series o miniseries Con ediciones y demás, ¿vale? Sobre todo para buscar Como os decía al principio de año Una identidad del canal Que poco a poco Voy como enfocándome Teniendo ideas Y las iré sacando Poco a poco A lo largo del año De estos meses Y nada, eso Que muchas gracias Por haber venido ayer Continuaremos It Takes Two Mañana lunes Por si queréis venir al directo Lo haré por la tarde Como siempre En Españita Que en Latinoamérica Son 5, 6, 4 horas menos No sé, dependiendo del país Y... Y nada, eso Que mirad el vídeo ¿Vale? Se llama ¿Qué pasaría si...? O ¿Qué pasa si Isaac consigue 100 Abel? ¿Sabes? Echadle un vistacito Y me decís Qué os parece Y en qué podemos mejorar Así que nada Bienvenidos a un nuevo vídeo ¡Eh! Me he equivocado de escena Esa era la del ending Bienvenidos a un nuevo vídeo De Isaac Repentance Vamos a hacer una run Con el segundo archivo Y os voy a mostrar Un mod nuevo Que me he encontrado Que está bastante guapo No lo he preparado Pero lo vamos a enseñar Ahora mismo Se llama Little Beast Job ¿Vale? Uno de los personajes Mod Con el que no tenemos Desbloqueado absolutamente nada En este archivo Bueno, voy a invocarlo ya Creo que era Little Beast ¿Vale? Es este Bueno, espérate un momento Remove Vamos a invocarlo mejor ¿No? 7, 7, 1 Vale Aquí está Little Beast Calidad 3 Flota en el centro De la habitación Bueno, de cualquier Habitación activa ¿No? O sea, activa se refiere A donde hay enemigos Va atrayendo Así así Lágrimas de fuego O proyectiles de fuego ¿Vale? De fuera de la pantalla Básicamente lo que hace De Beast De atraer los fuegos Y cuando carga Lanza un Mega Brimstone ¿Vale? Dice Lanza un Brimstone Que consume 10 llamas Entonces este Este pequeñín Este pequeñín está bastante guapo Porque Porque sí Porque está guapo Porque lo digo yo Punto Él se pone en el medio ¿Veis? Va atrayendo fuego Y de repente hace Bueno, lo hará en algún momento ¿Vale? Está muy guapo Los fuegos que golpean A los enemigos Hacen daño Y el Brimstone También hace daño Está muy guay No, el Safety Cap No lo quiero Básicamente porque Me da mucha probabilidad De que salgan Píldoras ¿No? Sí O sea Un día Es poniendo el problema De que la recompensa De la habitación Sea una píldora Entonces Como que me ¿Me entendéis? Está bastante guapo De hecho Podríamos hacer ¿Qué pasaría Si consiguiéramos 100 de estos? Ah bueno En el vídeo También me gustaría Que me dejarais ideas Sobre diferentes objetos ¿Qué pasaría Si consiguiéramos 100 objetos No sé qué Y sinergias También ¿Sabes? A ver Ah lo ha matado Está muy bien Diría que es uno De los familiares Más fuertes Que hay actualmente En el juego A ver Sé que es un personaje Mod y todo lo que tú quieras Oye Vaya rodeada Me ha hecho Pero mola Mola muchísimo El concepto Y está muy bien hecho Muy bien implementado Me gusta Me gusta mucho ¿Se viene Brimstone? Eh Pega un montón Nos pega Precisamente poco Eh Si me dejas Un corazón azul Yo te lo agradeceré En el corazón ¿Vale? Me va a matar a uno Y él con el Brimstone Que mate al otro A ver ¿Se viene? Ah Tienes que pegarle a este Bobo Está guapo ¿No? Ah Me habría gustado Ah mira Si me lo ha dejado El corazón azul Es que esa variante De De Larry Te suele dejar Un corazón azul No siempre Pero Muchas veces si Pam 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 Que raro que se ve el ojo A través de la venda ¿No? Como si estuviera sangrando Que asco Ay tus muertos Estoy empanado Estoy gilipollas Gilipollas ¿Se viene? ¿Se viene? Ja 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 Me encanta No me canso de verlo Uh Maravilla bebé Money equal power En el primer piso Esto es bastante bueno eh De hecho puede estar aquí Bueno debe estar aquí La sala secreta Bueno 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 4 de daño Con 4.29 Tier delay Es maravilloso No nos quedan bombas No podemos romper nada Nos vamos ya Money equal power Blood clot Y odd mushroom En el primer piso Bueno y little beast Que ha hecho un poquito De trampilla Me lo he invocado Podría haber jugado Hasta que saliera Pero oye Está brutal eh Me gusta Si Me gusta Me gusta Me gusta más tu bebé Pero está muy bien El little beast eh Uy No puedo entrar ahí Que me quedo sin llaves Aunque carga Carga muy lento El mega brimstone Evidentemente Hombre Sería injustísimo Y desbalanceado Bueno Más que injusto Desbalanceado Que cargase el little brimstone En plan instantáneo ¿Sabes? No tiene sentido Aparte porque rompe Toda la inmersión Del personaje Uh que bueno Toda la inmersión No Toda la ¿Cómo decirlo? La referencia La ciencia Del personaje Joder Del personaje original ¿No? Que de beast Hace eso En la fase 2 El tío se pone a cargar El mega brimstone Llega un montón de De fuegos Y los tienes que esquivar Eh que asco la uña Que asco la uña Pero que rico los pies ¿No? ¡Socorro! Vale Madre mía A veces lo que tarda En explotar La mega troll bomb Es un poco Injustice Vale No voy a ser el Sí Voy a ser el boss Antes de perder El corazón azul ¡Dale! Little beast Pero bueno A ver Bobo Dejad absorber Alguna llama ¿No? Que está en medio Tío Ahí Absorbe Absorbe Come 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 bebe A ver cuánto quita Igual lo guanchotea Eres tontísimo Eres tontísimo Esto es una mierda Voy a ir a por ángeles Eh, espérate un momento Necesito gente Necesito gente Venid, venid, venid Venid, venid Venid, boluda Quería romper abajo Para coger esa llave Pero bueno Bien, bien, bien Bien, dinero, dinero, dinero Voy a cogerla Gastándome una llavecita De hecho voy a coger esto Paso de la tienda Podría haber sido mejor, eh La recompensa de ese cofre Podría haberme dado bombas, llaves y monedas No sé cuánto quitarán los fuegos No parece que mucho, eh Deben quitar 3, 4 o 5 de daño Como muy mucho, yo creo No quiero gastar dinero, eh Para acumular money Y cool power Vale, con job me gustaría intentar Lavos rush, hash, todo lo que pueda, ¿vale? Y desbloqueamos cositas Algo bueno Bueno, os estaréis preguntando Eh, ¿por qué ha dicho Nice cock? Bien Y me como eso por estar mirando la pantalla Bueno, básicamente Porque he metido un mod Que sustituye I found pills Por nice cock Cosa que me dicen a menudo ¿Vale? Pero bueno No es un videojuego Me lo dice más en OnlyFans ¿Qué ha pasado? Ah, un creep, ¿no? Muertos He perdido la probabilidad Bueno, da igual Tampoco No tenía mucho tampoco Nice cock Es un mod de mierda Nice cock No tiene que haber cogido Corazón azul Buena gerir Bueno, es que soy Soy imbécil, tío Es que de verdad Yo te digo que a veces Soy una cosa Tontísima de player No sé cómo me veis Te prometo Te lo prometo Que no sé cómo me veis Soy malísimo, tío Ay, por Dios Una sala De dos gusanitos de mierda Pierdo el corazón azul entero Dice, bueno Te despistas Y te comes un daño No Soy malísimo Este videojuego Nice Eh Funcionará con Con Lulavi O sea, con el trinket Que le da velocidad de ataque Atraerá los proyectiles más rápidos BF Funcionará tan bien No sé, al final me muero ¿Sabes? Todo eso hay que probarlo, eh Todo eso habría que probarlo Uh Mira, pues el Liberty Cap Aquí me habría venido No, el Safety Cap Me habría venido bien Uh ¿Podría estar aquí En la sala secreta? Negativo Puede estar al lado De la del sacrificio, eh De la maldita Perdón A ver, la mayor parte del tiempo El personaje O sea, el Little Beast Uh No hace daño Con el Brimstone Sino con las llamas Igual también está bien, eh No es una crítica Es una observación Pero imagino que en combates largos Sobre todo contra voces Se despachará a gusto, ¿no? Con el Megaláser ese Que por cierto El láser de De Little Beast Molaría mucho que fuese un ítem, eh Molaría muchísimo Que fuese un Algún tipo de objeto, tío El Brimstone de Little Beast No hay ningún objeto Que utilice ese ataque, ¿no? O sea, no hay ningún ítem Que haga eso Ese láser raro Así como en espiral Ah, espérate Brimstone con Technology ¿No? Es lo más parecido Pero no tiene el sonido Que tiene el de El de Beast ¿Me entendéis? Eh Sana secreta Es que puede estar en muchos sitios Puede estar al lado de la De la De la maldita Puede estar en el centro Aquí arriba Y me queda una bomba solo No sé si guardarla Para alguna roca marcada Utilizo muy poco el libro Y solo tiene tres cargas No sé por qué Lo utilizo tan poco Se viene Bueno, te apartas Se ha comido casi todos los fuegos Del combate Vale, déjame una sala de ángel Tus muertos Pisaos Vale Quiero eso PhD No mejora No mejora la aparición de píldoras ¿Verdad? Creo que no Mejora las píldoras Pero no la aparición de estas ¿Verdad? Eso lo hace el Safety Cup Y el Había otro ítem, coño Que te cambiaba todos los Todas las cartas por píldoras ¿Cuál era? ¿Cómo se llamaba? ¡Toma! Bobo Aprende a jugar Voy a abrir esto Bien, ya vamos por cinco de daño Vámonos ¡Olé! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! Un poquito más de velocidad de movimiento Porque la tenía en negativo Ah, es que las llamas vienen por donde está el enemigo Las llamas vienen por donde está el enemigo Con cierto delay Evidentemente Pero no vienen Ah, no vienen de random ¿Sabes? Vienen hacia el enemigo Y si el enemigo se aparta Porque lo que sea Se las come él Y al comerse X ¡Pum! Está guapo Oye, eso te iba a decir Me dejas llaves y me dejas bombas Por favor, no sé ¿Estoy grabando? ¿Tengo audio? Correcto ¡Ah! ¡Socorro! Vale Se supone que tengo la mitra, ¿no? Y deberían salirme más corazones eternos De estos No me sale ni uno Qué falso, coño ¡Toma! La boca Vale ¿Puede estar aquí en la sala secreta? No No quiero entrar ahí Porque pierdo corazón azul ¿En serio? XD, ¿no? ¿Os dais cuenta como el centro de la sala No es este? Sino el personaje Escoge un centro De uno de los De los cuatro Cuadrados Sí Que componen Esta mega sala ¿Sabes? Ese no Pero este es un cuadrado Este es otro Y este es otro Entonces coge uno de los tres Oh, gracias A ver, en algún momento Me tocará gastarme Los dineros En la tienda, quizá Humor options O algo así, ¿no? ¿Bomba llave? Joder Tus muertos pisados, ¿eh? Asqueroso Mata a Lolita Bueno, lo he matado yo No estoy fino hoy Dogeando, ¿eh? No estoy nada fino, tío Ni fino ni fono Estoy bastante gilipollado Las cosas como son Estoy bastante dotado, perdido Dogeando mal Puede estar la sala secreta Aquí ¿Se me ocurre? Negativo Ahora me llevo la judía En lugar del libro De despair ¿Qué significa despair? ¡Eh! Chupa, 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 chupa Que yo te aviso Para que dispare, quiero decir ¡Olé! Sacred Heart Perdón Ah, es que no los tengo desbloqueados todavía Es verdad Eh, pues el segundo serafín Que cogemos, el libro Y el segundo bugborn también Podemos convertirnos en serafín Si conseguimos algún Algún bebé de ángeles Papá, papá, papá Toma Vale Encárgate tú Ese es mi chico En fin Tengo 32 años Chicos Me llegas a dar el school bug antes Y me puedes llevar los dos libros ¡Pelotudo! ¡Pelotudo! Me gustaría probar a Little Beast Contra O sea, el solito Contra algún boss ¿Sabes? A ver cuánto hace el láser Nice cock Tus muertos, pisaos Vale ¡Ay, que me pincho! ¡Pum, pim, pam, pum! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Corro! Bueno Lo que juego, ¿no? Cuando me da la gana Juego bien ¿Has visto ese donje? Eso no lo hacéis vosotros La fruitcake No me gusta la fruitcake Porque te da un efecto O sea, la fruitcake Espérate ¿Qué es lo que hacía? ¿Te daba Ángulos? Tier effect O puede ser explosivo y cosas así Ah, vale Pues también Godhead y cosas así, ¿no? Ah, sí, es verdad, es diferente Ok, 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 entendí mal, entendí mal El asunto Thank you Está píldora, no sé lo que es Ah, pero también cuenta el de los gusanos, ¿no? Y technologies Ah, bueno Está guay ¡Qué rico! A ver, si pierdo esta run me corto las pelotas En directo, además Hay un godhead por ahí Ah, pues está guapa la fruitcake Que me gusta La confundí con el que te da diferentes Eh... O sea, la forma de la lágrima, ¿sabes? Que a veces es ondulada A veces... No sé qué, ¿sabes? Estamos en depth 1, ¿no? Vale Podemos hacer esto ¿Dónde está? Ah Lo he bugueado ¿Se viene el láser? ¿Se viene? ¿Se viene? ¡Puma! Uh, está ahí Qué rico No voy a entrar en pacto, lo siento Yo soy fiel A... A mi señor Jesucristo Yo soy fiel a mi señor Jesucristo Hay que desbloquear, ¿qué era? El negativo, ¿no? Hay que hacer una ruta hacia abajo Sí, el negativo Creo que hay que matar a Satán dos veces más Me gusta, me gusta Vamos a meter algo de pasta, ¿no? 20 moneditas o algo así Ah, pues bueno, perfecto El juego no le ha salido a las pelotas En verdad ya está, ¿no? No hay nada más que buscar Tesoro... Ay, me pica la espalda, chicos Ah Tesoro, tienda Y ya está Vámonos There's dos Aquí... No voy a coger de full Voy a hacer la voz rush Curse of Decay ¿Cómo que Curse of Decay? Ah, tengo activado todavía lo de las maldiciones, ¿no? El Curse of Decay Creo que era el que hacía desaparecer los consumibles O sea, si no los coges rápido Desaparecen, creo Creo, 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 creo Ole, ese Holy Shot Me encanta Me encanta Holy Shot, tío Es uno de mis hitters favoritos Déjate, oh ¿Puedo entrar en la...? No Esto sí me lo llevo ¿Dinero? ¡Eh! Eso era ¿Veis? Está como maldita la moneda Y si no la coges rápido Se pira ¿Qué me hago yo de comer hoy, gente? A ver, tengo croquetas Tengo unos nuggets de pollo Que están cojonudos ¿Me puedo hacer...? ¿Me puedo ferir unas croquetitas? ¿Unos nuggets? ¿Y unas patatas fritas, no? ¡Uh! Pisis ¿Qué os parece? ¿Os apetece? Me ferí unas croquetitas Son de jamón y queso Las croquetas, eh Están cojonudas Unos nuggets Y unas patatas fritas Está guapo, ¿no? Mucha fritura Pero, oye, es que no... No he descongelado nada Porque tengo congelados Unos filetes de pavo De ternera Y no he descongelado nada, tío Está todo ahí congelado Una carnita picada Para hacerme unas albóndigas ¿Sabes? Y sí, me gusta cocinar Pero bueno, ahora mismo No me queda otra Porque vivo solo actualmente Porque está mi señora En Madrid En casa de su madre Pero sí Me gusta cocinar ¡Ay! ¡Ole! Vale, voy a reventar esto Esto también ¡Ay! ¡Momento, momento, momento! Que soy gilipollas Me ha dado la que no era Vale, cuidado Ahora Por eso te ponen siempre Huecos de estos ¿Sabes? Para que puedas evitar Las... Las olas de piedra De ese personaje Porque son bastante injustas A mi parecer Hay una moneda por ahí De esas... Buscamos algo, tocho Oh, ah Buscamos algo Sin más Oye, me voy a dar Mr. Me Nada, ¿para qué? ¿Esto qué es? Infested Nightlight Un poquito más de luz Redstock ya no me hace falta La brújula Venga Pogoboms Y no Mapa y brújula Me lo llevo El hábito Muertos O sea, me cogí el... Me cogí el mapa Eh, tengo a la brújula también ¿Cómo? Buenas, Heria ¿Por qué me pone que tengo la brújula? ¿He utilizado algo para revelar el mapa? Ah, no Si me la he comprado, la brújula Pero estoy gilipollas Estoy retrasado mental Con perdón De la gente que tiene retraso mental Estoy atontado Ven aquí Dejame algo todo guapo, eh Ah, te suelta cosas de bombas, ¿no? Eh, tonto Ven aquí, anda Bueno, mapa y brújula Está bien ¿Puedo estar aquí en la sala secreta? Dime que sí, por favor ¿Me quito? ¿Me quito? Tres veces me han dicho ya Nice cock Tres Esto empieza a ser acoso, eh Oye, pues no sé si me voy a poder pasar la brújula con esta build Voy bastante pochete, eh ¡Toma! Me prende a jugar, bobo Vale, ¿podemos ir hacia abajo? Qué malos ítems ¡Oh! ¡Eh! No me ha dejado moverme Está guapo, ¿no? ¡Uh! ¡Strange! ¡Qué maravilla, coño! Pues ahora Ahora sí me siento fuerte Miri, corazones azules y negros por ahí Jeje ¿Quién está por ahí? ¡Puma! ¡Tonto! Voy tan fuerte, tío ¡Ay! ¡Tos muertos, cabrón! ¡Eh! ¡Corazones azules! ¡Eh! ¡Cómo voy tan fuerte de repente, eh! ¡Soy Jesucristo! ¿Cómo voy tan fuerte de repente, tío? ¡Soy vuestra puta! ¿Qué es eso? Y ese color ¿What? Qué extraño, ¿no? 21 de Tier Delay ¿What? Lo que me flipa del libro de Job Es que el Tier Delay que otorga no tiene cap, tío O sea, es infinito Se acumula infinito ¡Buttermilk! Y Fire Mind No me gusta Fire Mind Me puede explotar en la cara, pero Vale, no es un multiplicador de daño, ¿no? Menos 18 Tier Delay 18 Tier Delay Me ha dado el puto ítem Del libro este Vale, pues mira Vamos directos Lo cual es maravilloso Juraría que me había comprado Únicamente el mapa Que había pasado de la brújula O sea, en plan Ah, la brújula, ¿para qué? Pero me la he comprado No, ¿verdad? Olé, esos corazones Olé, 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 olé A ver, ¿podemos? Tenemos dos opciones Tenemos dos opciones O podemos ir hacia arriba Para desbloquear Los Ángeles Porque si me paso de chest Desbloqueo Los Ángeles O podemos ir hacia abajo Uh, segunda jeringuilla Para desbloquearla por arroy El negativo, perdón ¿Sabéis? Ok, creo que me haría falta Pasarme dos veces más a Satan O sea, a esta y otra vez a Satan Pero es que si no lo hago No, voy a ser Satan Sad Y cuando desbloqueé A Los Ángeles Voy a poner en el título ¿Cómo desbloquear a Los Ángeles? En The Binding of Isaac ¿Sabes? Plan tutorial de 2014 A día de hoy Hay gente que todavía Seguro que no lo sabe O no se acuerda Como yo Oye, la mitra No me ha dado ni un solo corazón eterno Vaya timo de ítem ¿Me devolvéis el dinero, por favor? The Fool Vámonete por culo, hombre The World The World World Bueno, espérate un momento Vamos aquí abajo A la sala secreta Puede que haya algún objeto ahí Y así ya lo tenemos desbloqueado Y conseguido, ¿sabéis? La linternita Bueno, mira, el quarter Para recuperar todo el daño Que perdimos antes Eh... No Gastando dineritos Gastar dinero Mola No sé vosotros Pero a mí me gusta Espérate La mitra La mitra me da La manzana de Sodoma La mitra me da Probabilidad de corazones eternos O corazones de alma Joder, me sonaba a mí que era Corazones eternos ¿Sabes? Voy a coger esto Para tenerlo desbloqueado Porque no sé si lo he cogido antes ¿Sabes? Así vamos ya cogiendo los objetos Para tenerlos desbloqueados En la colección Venga un abrazo Lil Delirion Pues... Vámonos a Hash, ¿no? Hacemos Hash y Sheol Por ejemplo Y así tenemos ya En el siguiente En la siguiente room Podríamos desbloquear ya el negativo Ay, soy imbécil Me he quedado sin llaves Yo te digo que Es que Soy una cosa Estupidamente imbécil Lo digo con todo el cariño Hacia mi persona, ¿eh? Me gusta tratarme mal Me gusta Soy un masoquista Me gusta insultarme Y me gusta pegarme La verdad Me pone ¿Qué pasa? Si te está gustando este vídeo Considera dejar Un buen like Un comentario Y suscribirte Para no perderte En ningún otro Además Contamos con un servidor De Discord Actualmente Con más de 5000 amantes De los indies Donde serás más que bienvenido Y si quieres apoyar Aún más el canal Puedes hacerte miembro Y conseguir así Diferentes recompensas O suscriptor en Twitch Donde hago directos Casi todos los días Todos los links Están aquí abajo En la descripción One headed Tío, mira que me parecía Súper difícil este personaje Cuando salió Hash, quiero decir O sea, la primera vez que lo vi dije ¿Qué? Se han fumado cuatro porros Este boss imposible A ver, a veces recibo daño por Por estas lágrimas O por el torbellino de la última fase, pero Pero no sé, tío Hash no es pa' tanto, eh Lo parece, pero no es pa' tanto Vale, he comido daño porque me quedo quieto Como imbécil Bueno, espérate que al final me muero, ¿sabes? Al final me muero por esquivar mal Pero me parece un personaje muy fácil, ¿eh? Realmente Vamos hacia abajo, ¿no? Es un poquito fácil Una vez aprendes los patrones y tal Abre eso, te abro Estos muertos, loco Al final me muero, ¿eh? De verdad Tío ¡Pero perdón! Es que Me pegan de una manera más rara, tío Paparropurra, pusa No me quiero morir, ¿eh? Quería, por favor Eh, dadme corazones, por favor Que me estoy poniendo nervioso Eh, me dejé un corazón negro Nice Paparropurra, pusa Buenas, heria Bien Bien Parraparri, papo Ah, bobo Wuhu Está buggeado el Powerpill con Yo That's small Challenge Eh, wiki no sé qué Vale, bastante easy Bueno, Little Beast Como siempre Ay Lo dejaré en el canal de IsaacMods Por si lo queréis instalar, probar Está bastante guapo, ¿vale? Y nada Que muchas gracias De verdad Por el directo de ayer Sois libres de volver cuando queráis Tenéis mi Twitch en la descripción Mis redes sociales y demás Gracias por tanto apoyo Recordad ver el vídeo de... El vídeo de ayer De Isaac Vídeo corto, editado A ver qué os parece Y nada más Dejad un like Chao Personos P sorry Me No 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 Gracias por ver el video.